Se saltará así, se saltará así, estoy arriba, estoy abajo, se saltará así. Se andará así, se andará así, estoy arriba, estoy abajo, se andará así. Se tocan las palmas, se tocan las palmas, estoy arriba, estoy abajo, se tocan las palmas. Se bailará así, se bailará así, estoy arriba, estoy abajo, se bailará así. Se da vueltas así, se da vueltas así, estoy arriba, estoy abajo, se da vueltas así. Se bailará así, se tocan las palmas. Gracias por ver el video.